La lectura del libro del Éxodo Mientras los israelitas entraron en medio del mar a pie en junto Mientras que las aguas formaban murallas derecha e izquierda Los egipcios se lanzaron en la persecución Entrando tras ellos en medio del mar Todos los caballos del faraón y los carros con sus guerreros Mientras velaban al amanecer Miró el Señor el campamento egipcio Desde la columna de fuego y nube Y sembró el pánico en el campamento egipcio Trabó las ruedas de los carros Y las hizo avanzar pesadamente Y dijo Egipto Huyamos de Israel Porque el Señor lucha en su favor contra Egipto Dijo el Señor a Moisés Extiende tu mano sobre el mar Y vuelvan las aguas sobre los egipcios Sus carros y sus jinetes Y extendió Moisés su mano sobre el mar Y al amanecer Volvía el mar a su curso de siempre Los egipcios huyeron Iban a su encuentro Y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar Y volvieron las aguas Y cubrieron los carros Los jinetes Y todo el ejército del faraón Que lo había seguido Por el mar Ni uno solo se salvó Pero los hijos de Israel Caminaban por lo seco en medio del mar Las aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda Aquel día Salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto Israel Vio a los egipcios muertos en la orilla del mar Israel vio la mano grande del Señor obrando contra los egipcios Y el pueblo temió al Señor Y creyó en el Señor y en Moisés su siervo Entonces Moisés y los hijos de Israel Cantaron un cántico al Señor Cantemos al Señor Sublime es su victoria He has cast into the sea Verbum Domini Deo Gracias Cantemos al Señor Sublime es su victoria Cantemos al Señor Sublime es su victoria Al soplo de tu nariz Se amontonaron las aguas Las corrientes se alzaron como un dique Las olas se cuajaron en el mar Decía al enemigo Los perseguiré y los alcanzaré Repartiré el botín Se saciará mi codicia Empuñaré la espada Los agarrará mi mano Cantemos al Señor Sublime es su victoria Pero sopló tu aliento Y los cubrió el mar Se hundieron como plomo En las aguas formidables Extendiste tu diestra Se los tragó la tierra Cantemos al Señor Sublime es su victoria Lo introduces Y lo plantas en el monte De tu heredad Lugar del que hiciste Tu trono, Señor Santuario, Señor Que fundaron tus manos Cantemos al Señor Sublime es su victoria Aleluya 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 El que me ama Hace caso de mi palabra Y mi Padre lo amará Y mi Padre y yo Vendremos a vivir con él Aleluya 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 Sancti evangelis Secundum Mateum En aquel tiempo Estaba Jesús Hablando a la gente Cuando su madre y sus hermanos Se presentaron Fuera Tratando de hablar Con él Uno Se lo avisó Oye Tu madre Y tus hermanos Están afuera Y quieren Hablar contigo Pero él contestó al que le avisaba, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del Cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. As we continue through Exodus, we see very dramatic events these last couple days. The parting of the Red Sea today and yesterday, their release, the Israelites released from Egypt. And yesterday's reading has some dramatic points. I think that it's good to reflect on leading up to today. Because Pharaoh releases the Israelites, but then he reneges on that. He says, What have we done? Why have we released Israel from our service? And then he pursues them. He gets all his chariots and charioteers and goes after them. And the people have already left and they're approaching the Red Sea and they see all this. And they panic right there and fear. And you see just some great sarcasm here that's so real. En el Evangelio de hoy vemos que el pueblo se ve marchado. No tenían fe. Le dicen a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a morir? Déjanos en par. Sirvamos a los egiptos. Mucho mejor para nosotros ser esclavos de los egipcios que morir en el desierto. Para decirlo sencillamente, llévanos de vuelta a Egipto. Y este llamado estará otra vez en sus labios una vez más en el desierto cuando las cosas se ponen difíciles. Los padres de la iglesia ven todo este evento del éxodo como una prefiguración de todo el peregrinaje espiritual en que nos encontramos. Cuando nos desapegamos de las cosas de este mundo y dependemos de Dios para servirlo, para ser purificados en nuestros corazones de falsos ídolos. Y el temor puede ser una gran tentación contra este peregrinaje por la vida espiritual. Es una tentación de dar vuelta. Cuando nos acercamos al Señor, parece pedir más de nosotros. Parece darnos cruces cada vez más pesadas. Podemos desanimarnos y querer regresar a la esclavitud de Egipto. Y no caminar en la fe y la confianza en las que nos pide Dios. Así que la respuesta de Moisés es, no teman, permanezcan firmes. Verán la victoria que el Señor les dará. Los egipcios que ven ahora no los volverán a ver. El Señor mismo luchará por ustedes. Basta con permanecer firmes. El Señor mismo luchará por ustedes. Así que no teman. El Señor luchará por ustedes. Confíen en Él. Permitan que Él haga el trabajo pesado. Necesitamos gracia, su fortaleza, el Espíritu Santo. Y luego el Señor le dice a Moisés, ¿por qué me llamas? Dile Israel, que siga adelante. ¿Qué es lo que nos pide que hagamos el Señor? ¿Qué es lo que nos pide que hagamos? ¿A dónde vayamos? El Salmo 77 recuenta estos eventos del Éxodo de forma muy poética. Y dice, tu camino fue por las grandes aguas. Sin embargo, no vimos nuestros pasos. Guiaste a tu pueblo a través del callado de Moisés y Aarón. Así que el Señor sabía de precederlos por el Mar Rojo. Y nosotros sabíamos de seguir a Jesús. Hemos de seguir a Jesús. Vemos esto en la imagen de Cristo cuando caminas sobre el agua. Cuando guía a los discípulos por el lago de Galilea, en la tormenta, nuestra tarea es seguir a Jesús. Esta es la vocación fundamental, la actitud fundamental que hemos de tener como discípulos. Puede que estemos llamados al matrimonio o al sacerdocio o algún tipo de vida de soltero dedicada. Pero lo que tenemos en común es que todos estamos llamados a seguir a Jesús, sin importar dónde nos encontremos en la vida. Quizás cuando tengamos una conversión más profunda, el resultado será siempre el mismo, que tenemos que seguirlo. Así que en el pasaje de hoy vemos que Moisés extiende su mano como le manda a Dios. Y el mar se parte en dos y los israelitas pueden caminar a pie en juto por tierra seca. Es un gran milagro. Y luego los egipcios los siguen y leemos que el Señor los precede en el pilar de fuego, en la columna de humo. Y mira hacia los egiptos. Y esa sola mirada les causa pánico a los egipcios. Los egipcios hicieron su anal retiro, pero las ruedas de sus carrozas se atoraron. Y como el Señor, pues era porque el Señor estaba luchando por los egipcios, por los israelitas contra los egipcios. Los israelitas ven esto y leemos cuando los ven muertos en la orilla, contemplaron el gran poder que el Señor había mostrado contra los egipcios. Y temieron al Señor y creyeron en él y en su siervo Moisés. Vieron el poder de Dios, la mano grande del Señor, y el temor del mal, de la amenaza, ahora se convierte en temor del Señor, de ofenderlo y su deseo de servirlo. Sin duda, los escritores espirituales nos dicen, el catecismo nos lo dice, estamos en una batalla en nuestras vidas espirituales contra Satanás y el pecado. Deseamos el bien, pero nuestra naturaleza lleva las heridas del pecado original y estamos inclinados hacia el mal y sujetos al error. Es difícil para nosotros conocer la verdad a veces. Sufrimos ignorancia, somos empujados por diferentes pasiones, quizás vistas distorsionadas por heridas que tenemos, psicológicas, quizás por haber vivido en un mundo caído. Es difícil para nosotros ver el sendero de Dios a veces, conocer la verdad. Y tenemos esta inclinación hacia el mal. Tenemos una voluntad debilitada que no puede evitar el pecado por mucho tiempo sin la gracia de Dios. El concilio de Trento nos enseña que no podemos evitar el pecado mortal sin la gracia de Dios. Nosotros terminamos en una zanja. Me gusta hacer la analogía. Teníamos un auto en la familia que yo solía manejar cuando cumplí 16 años. No tenía dirección asistida ni nada de eso. Era un carro antiguo estadounidense, un pacer de color verde. No tenía dirección asistida. Y uno tenía que permanecer siempre atento, porque si no, uno acababa en una zanja. Siempre tenía que estar peleándome con el timón. Y tenía que tener cierto control sobre este. Y nuestra naturaleza humana es así. Necesitamos la gracia de Dios. Y tenemos muchas avenidas de gracia en nuestras vidas. Los sacramentos, los sacramentales, la vida de oración, la comunidad de los creyentes, las enseñanzas de la iglesia y los santos. Tenemos mucho para guiarnos. Y tenemos que acudir a Dios en todo ello, en todas las dificultades, las pobrezas y debilidades que tenemos. La respuesta siempre es seguir a Jesús, acudir a Él. Sin duda, el Vaticano II nos lo enseña en Gaudium et Spes, que estamos divididos dentro de nuestro ser. Nuestras vidas son de lucha entre el bien y el mal. Pero las buenas nuevas es que por la pasión del Señor nos enseña el catecismo. Cristo nos ha liberado de Satanás y el pecado. Mereció para nosotros vida nueva en el Espíritu Santo. Su gracia renueva lo que el pecado dañó en nosotros. Así como los israelitas celebraban la Pascua en la Alianza Nueva, Jesús es ese sacrificio para liberarnos. Así como ellos necesitaron la sangre del Cordero de Pascua para ser protegidos del Destructor, del Ángel de la Muerte, enviado sobre los egipcios, Dios, ahora nosotros necesitamos el Cordero de Pascua de la Alianza Nueva que recibimos a través de la fe en los sacramentos. Al centro de los sacramentos se encuentra ese misterio pascual de Cristo, su sufrimiento, muerte y resurrección. Así que por su pasión, Cristo nos ha liberado de las garras de Satanás y el pecado. Y esa adopción filial nos es ofrecida. No somos hijos de Dios por naturaleza. Tenemos una naturaleza humana. Es elevada por la gracia para compartir en la naturaleza de Dios. Así que tenemos esta unión mediante la fe en la vida sacramental, esta unión con Cristo, de que podemos lograr la perfección de la caridad y la santidad. Él nos está dando su Espíritu Santo para que obre en nosotros, para guiarnos, nos da dones, nos da la gracia para unirnos con Él. Esto es realmente posible y es una tentación para nosotros. Creemos que no es posible. No es posible ser santos. Realmente no es posible vencer el pecado en nuestras vidas. Y la iglesia canoniza a individuos que han vivido vidas heroicas de caridad y nos muestra que es posible. San Agustín dijo, el puente no porque pasaron esta vida santa no se quemó. Es posible para nosotros si seguimos al Señor, si acudimos a Él, si utilizamos la vida espiritual, la vida sacramental, practicando la fe. Así que así como los israelitas celebraron esa Pascua en la Antigüedad, como lo hacían cada año, como memorial, este evento del Éxodo los formó como pueblo de Dios. Les dio los diez mandamientos en el desierto, diciéndoles cómo vivir una vida moral. Esa vida moral es necesaria para ingresar a la tierra prometida, la tierra celestial para nosotros el día de hoy y celebramos la Pascua, la Nueva Alianza, la Eucaristía, donde recibimos el cuerpo y sangre de Jesucristo. Tenemos su presencia ahí en la Eucaristía. Ellos tuvieron la columna de fuego y la nube que descendía la tienda del encuentro. Nosotros tenemos la presencia del Señor en la Eucaristía de forma más extraordinaria. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Podemos venir y adorarlo y recibir fuerzas para vivir una vida moral y buena. En la Eucaristía tenemos su sacrificio representado ante nosotros para poder compartir en esa ofrenda, de manera que podamos unir nuestras cruces como discípulos que tenemos con la cruz de Él y recibir fuerzas. Así que la Eucaristía nos presenta a los dos a nosotros, a Cristo mismo por excelencia, su presencia por excelencia y su sacrificio salvífico para que podamos compartir en Él. Y hay un fruto en nuestras vidas cuando hacemos esto, cuando nos unimos. Y puede ser en silencio, sufrientes, en las dificultades, podemos ver un fruto increíble. El Evangelio de hoy, leemos que Jesús habla acerca de su madre y sus hermanos, y dice, aquel que cumple la voluntad de mi Padre del Cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y eso es lo que María hizo de forma extraordinaria. Ella es la Inmaculada Concepción. No cometió ningún pecado en su vida. Fue perfectamente obediente al ángel Gabriel cuando le anuncia las buenas nuevas y vive esa vida de fe hasta la cruz, donde estuvo ahí ante su hijo crucificado. El fruto que vemos es la salvación de todos a través de su sacrificio. Ella está compartiendo de este, al cumplir la voluntad de Dios, al vivir una vida de fe. Ella está compartiendo de esto de forma extraordinaria. Ella es imagen y tipo de la iglesia. Y nosotros podemos tener fruto en nuestras vidas también. Ella se convierte en la madre de todos los creyentes. Se convierte en nuestra madre espiritual, en el orden de la gracia. Y nosotros como cristianos, podemos compartir de ese fruto para ayudar a los demás, para rezar por los demás, para poder obtener gracia por los demás, y en nuestras vidas de sacrificio y fe también. Podemos ver esto en especial, creo yo, cuando meditamos acerca de ello, sobre la muerte de nuestros hermanos, la transición a la vida eterna que vemos en nuestros hermanos, y reflexionar sobre sus vidas de fe y fidelidad, y el bien que fue logrado a través de sus vidas. Y podemos ser parte de ello. Es una vida de fe que exige una participación en el sacrificio de la cruz de Cristo, pero el fruto está más allá de lo que somos capaces de imaginar. Dios hace algo grande con esa generosidad al seguir a Cristo. Permanezcamos fieles a esa fe y ese discipulado. Gracias. 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 Gracias.